Siento que tenemos una idea muy errada sobre lo que es la felicidad Y no te vayas ahí todavía, no te vayas, quédate allí Porque pensamos que la felicidad es equivalente al hecho de alcanzar los objetivos que tenemos en mente Y se nos olvida que el objetivo es simplemente un paso y lo que de verdad nos debería dar felicidad De verdad por dentro, no de la boca para afuera, sino internalizado Es el hecho de disfrutar el camino que te lleva a ese objetivo Así que hoy, después del intro, te pongo en detalle algunos ejemplos que yo he realizado Para ti, que a lo mejor estás pensando, coño, estoy frustrado, no sé qué hacer Verga, no consigo mis objetivos, no, que no quepa frustración Pero antes de eso, ¡REDENTRO! Estás en el mindset y el mindset tiene que... ¡Hola, buenas, buenas! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal, les habla el Toko Mike Espero que estén muy bien, a pesar de los pesares, de la cuarentena, de las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo Espero que estén muy bien En cómo carrizo uno hace para estar contento cuando uno está en la búsqueda O más bien, uno está tratando de hallar, de resolver, de buscar la forma de alcanzar Ese objetivo, esa meta que uno tiene en mente El detalle viene porque muchas veces estamos equivocados Nos equivocamos en el proceso, nos equivocamos en la percepción de las cosas Pensamos que lo que nos va a traer felicidad es estar en el lugar en el cual pensamos que debemos llegar A lo mejor para ti es No, yo voy a ser feliz cuando sepa inglés No, yo voy a ser feliz cuando esté en Australia No, yo voy a ser feliz cuando consiga un trabajo No, yo voy a ser feliz cuando yo consiga ganar X cantidad de dinero Y nos ubicamos mentalmente en el sitio en el cual queremos llegar Y por ende, todo el proceso que nos llevaría a ese objetivo, a esa meta, a esa ilusión, a ese sueño que quieres realizar Obviamente no va a estar lleno de felicidad porque tu felicidad está en el fin último No está en el transcurso Y esa es la clave Yo en mi vida las cosas Y me he puesto mucho a pensar en ello Y más ahora que tenemos esta gran pausa en la cual Australia está cerrada ¿Cuáles son las cosas que yo he alcanzado, que yo he realizado Y tratando de reflexionar ¿Cuál es mi espacio mental cuando yo estoy tratando de alcanzar dichas cosas? Me convierto en baterista Primero y principal, hago algo que todo el mundo me juzgaba Que yo lo iba a abandonar, que no lo iba a hacer Que porque estaba haciendo eso Y eso lo hablaremos en otro video próximamente La parte de juzgarnos o que nos juzguen Y decido hacer algo Pero yo no me pongo Ah no, yo quiero ser como tal baterista O yo quiero ser el más duro No, no Yo simplemente, yo veo a alguien Admiro la técnica, el sonido, lo que sale de Alex González Que es el baterista de Maná Fue un concepto de Maná en el año 98 Fue en octubre Creo que fue el día de mi cumpleaños Creo que lo he dicho en otras ocasiones Lo veo y me inspira No es que yo quiero emularlo Él me inspira a transformarme en baterista Y en el proceso Yo no estoy simplemente queriendo ser el mejor baterista Y que quiero estar ya en el objetivo final De saber que la baqueta que va para adelante Que va para atrás Y aquí están las baquetas Y aquí está el pad Y... No, no, no es eso A mí lo que me daba felicidad era Cada día aprender un poquito más Cada día saber que esto se llama baqueta Saber cómo yo hago la figura Que estos son los tones Cada día a desarrollar una coordinación en mi cabeza Y esas pequeñas victorias me hacen disfrutar del camino Esa pequeña victoria de saber tocar Esa pequeña victoria de yo identificar en la canción El esquema La sonoridad de la batería El bombo El hi-hat El platillo El tom 1 El tom 2 El flortom El snare O la caja Cada vez que yo iba avanzando Era esa pequeña victoria que hacía Que continuase Y como yo estaba disfrutando el camino Y hay que entender Que ser baterista O ser cualquier cosa No hay como que un fin Uno sigue aprendiendo Yo cometí el error cuando era muy chamo de pensar No, ya yo aprendí todo en la batería Y mis amigos se cagan de la risa Como que el que pasa está estúpido Y es que es verdad Uno siempre está aprendiendo Ahorita por lo menos Que estoy en una banda Que estamos en stand-by Por toda la situación Que no nos podemos reunir Y toda la cosa En esta banda Yo estoy tocando música Que yo jamás en mi vida Hubiese imaginado que iba a tocar Y eso es otro proceso de aprendizaje Convertirme en un baterista Más sencillo Pero que es mucho más difícil Porque las cosas Obviamente Al ser todas más sencillas Si te equivocas Se ven mucho más Y eso tú lo puedes tomar Para cualquier ámbito de la vida Porque me he dado cuenta Que cada cosa En la cual Yo disfruto el camino Eventualmente Me transformo En esa cosa Que yo deseo ser La primera Es ser baterista La segunda cosa Que me disfruté A pesar de que no quería estudiarlo Era la carrera de ingeniería Porque yo la relacioné Con elementos que me gustaban Los vehículos Las estructuras La Formula 1 Los aviones Los espacios físicos Y eso era algo Que me agradaba Y me llenaba Y a pesar de que Fue algo De que yo no quería estudiar En un principio Me disfruté el proceso Y por eso lo pude conseguir También fue similar Con mi proceso Para venirme a vivir A Australia No era yo Pensar Coño Yo quiero llegar allá Yo quiero ser residente Y quiero estar acá Obviamente Si me podía pensar De esa forma Aunque conscientemente No lo hacía No lo iba a conseguir Porque la gesta Como ser un batallista Virtuoso O ser un ingeniero mecánico O ser un residente permanente De este país Es algo que lleva tiempo Que lleva inversión Que lleva muchos procesos Que hay que ir haciendo Para lograr eventualmente Lo que andas buscando Que pasé el examen Del IELTS Que comencé a hacer Los episodios profesionales Que comencé a averiguar Cómo tengo que hacerlo De la visa Que comencé a ordinar los papeles Era pequeñas cosas La felicidad No es alcanzar el objetivo La felicidad Es disfrutar el camino Que te lleva eventualmente Ojalá a ese sitio Al que tú quieres llegar En inglés Nunca vas a ser 100% blind Siempre hay espacio Para aprender Para pronunciar mejor Para aprender nuevas palabras Para aprender nuevas expresiones Siempre estás aprendiendo Siempre estás aprendiendo Cómo comunicarte Siempre estás aprendiendo Cómo expresarte Cómo hablar Cómo escribir Cuando yo empiezo Con el inglés Que primero y principal Y esto tómalo Como algo A una sugerencia práctica Lo tomé como un hobby Porque lo tomaba Como cuando yo Estaba aprendiendo A tocar batería Que lo hice prácticamente En paralelo En mi adolescencia Era simplemente Yo quiero aprender A comunicarme Yo quiero ver estos programas En este idioma inglés Este idioma inglés A mí me agrada mucho Y simplemente Me he dado cuenta Que ha sido un proceso De que Sin darme cuenta A conciencia No es ser El mejor bilingüe O tener el mejor acento Australiano O el mejor acento En inglés No Es mantener mi acento Porque eso es algo Que mis cuerdas vocales Es inevitable Casi toda mi vida Hasta la adolescencia Tardía Fue en español Y obviamente No voy a tener un acento Australiano Como tiene mi hijo Hijo Di algo En inglés Australiano Si lo han escuchado Yo no sé Suena como mi hijo Pero si te parece Que su acento Suena australiano A lo mejor Porque él llegó a este país Cuando tiene tres años Y al llegar tan tierno Obviamente Su inglés O su manera de expresarse Es más pegar Al sitio Donde está acá Pero eso no es el hecho El hecho es que Siempre Estoy aprendiendo Estoy un eterno aprendiz Y eso me gusta Disfruto el proceso De que hay veces Que en el trabajo Me corrigen O en el trabajo Me dicen No se dice de esta forma O no se dice De esta otra Y ese proceso De estar siempre On the way Siempre en el camino Siempre en el proceso Siempre avanzando Mejorando Siendo completamente distinto A quien tú eras antes Pero acercándote más A ese fin Que está ya lejos Disfruta el camino Tú que estás acá A lo mejor O que quieres llegar acá Que ves este proceso En el cual estamos Atravesando Esta eventualidad Que simplemente Va a ser un VIP En el mapa De nuestras vidas Un momento Nada más Unos 6, 8, 10, 12 meses En los cuales estamos En esta situación Y que las fronteras Están cerradas En las cuales no podemos Avanzar En las cosas Que queremos hacer Tómalo como la oportunidad De reflexionar Internalizar Aquello que quieres hacer Y darte cuenta De que si tú cambias La aproximación Y la manera A aprender el inglés A buscar lo de la visa A buscar las maneras De a lo mejor llegar acá O de realizar cualquier cosa Que tengas en mente Sería la clave Para que se haga Más sencillo Más fácil Con menos frustración Porque recuerda Es disfrutar el camino Así que sin más Mis amigos Gracias por estar allí Gracias por estar siempre Al pie del cañón De lo que salga por acá A través de mi canal Con su pana El Coco Mike Si te gustó este video Por favor dale like Compártelo si te parece Y lo más importante De todo Suscríbete al canal Y dale a la campanita Para que siempre te llegue Un aviso Un mensaje Un botellazo En la testa De que mande Un nuevo episodio Hasta la próxima oportunidad Que estén muy bien Se me cuidan mucho Si no necesitas salir Por favor quédate en casa Y tratemos de que Esta enfermedad No nos ataque a todos Sin más Y hasta la próxima ¡Seguro! ¡Seguro!